Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora te vamos a presentar el V-Track 600 que para nosotros no es solamente un tracker sino una embarcación multipropósito Tiene 6 metros de eslora y por supuesto que en esta nota lo vas a conocer en detalle Daniel estamos viendo un tracker el V-600 en imágenes ¿Nos podés contar de qué se trata? Es un tracker con una quilla completamente escalonada y por otra parte con cantoneras invertidas en los laterales Pero sin embargo en el frente es una embarcación con una quilla en V bien profunda que corta perfectamente bien las olas Por lo tanto tiene una navegación liviana para motores de baja potencia gracias a la parte tracker que tiene en la popa Y por otra parte tiene una navegación muy amable y corta muy bien las olas gracias a la parte de quilla en V profunda que tiene en la parte de prueba Estas son sus principales características Eslora 6 metros Manga 1,97 m Puntal 1,10 m Calado 30 cm Peso 420 kg Rango de potencia 40 a 115 HP Combustible Tanques portables de 25 litros Habilitación 8 personas El V-Track 600 no es solo un tracker Para nosotros es lo que denominamos una embarcación multipropósito y vamos a ver por qué A lo largo de los 6 metros de eslora tiene un volumen interior increíble Y en este caso con una configuración que le hace muy apta para el uso familiar Tiene dos butacas giratorias Tanto para el timonel y acompañante y un asiento en popa de banda a banda Como opción se le pueden instalar butacas back to back o en su defecto un back to back con una butaca También una mesa desmontable y la barra de enki El Open de Proa es muy generoso y suma más comodidades al conjunto Recordando también que puede llevar hasta 8 pasajeros Aquí puede estar armado como solarium como vemos en las imágenes Y también se puede despejar la proa para jornadas de pesca o transporte de mercaderías Su versatilidad permite que la embarcación se adapte perfectamente a todos los propósitos Las salidas en familia, paseos, pesca, deportes náuticos y trabajo Hablemos un poco del casco Es una marcada evolución de un fondo típico de un tracker Incorpora una V profunda en proa y cantoneras negativas en el diseño Desde la media eslora hacia atrás Esto permite que el V-TRACK 600 tenga una salida a planeo sin parar la proa Es decir, nunca se pierde la vista del horizonte Tiene una navegación alta, seca y es muy ágil en su conducción También queremos destacar que con el motor arriba El calado del casco no llega a los 30 centímetros Lo que se transforma en una embarcación para navegar en zonas muy bajas La probamos con un Honda 4 tiempos de 60 caballos Un eficiente motor japonés de 998 centímetros cúbicos Y en este caso, con una hélice de 15 pulgadas Es una potencia que está más cerca de la mínima del rango Por lo que hay que destacar que esta embarcación Obtiene altas prestaciones con baja potencia Concluyendo Esta V-TRACK 600 es una embarcación multipropósito Que se adapta perfectamente a todos los requerimientos Y un gran plus No necesita mucha potencia para ofrecer altas prestaciones ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo